La separación de Chou Jonas y Sophie Turner desató la angustia, y el desconcierto en una oleada de fanáticos no sólo de la modelo, sino también del cantante, una confusión unánime que aún no tiene reparo. Luego de que la pareja de la británica y el estadounidense publicara un comunicado en conjunto en sus respectivas redes sociales, las incógnitas han comenzado a generar rumores acerca de cuáles podrían haber sido las razones reales que causaron el abrupto mensaje, y es que absolutamente nadie dentro del fandom podría haberse dado cuenta. Cuatro años de feliz matrimonio no se desvanecen de la nada. Según el medio Just Jaret, los documentos ofrecidos por Sophie Turner y Chou Jonas para los trámites de su divorcio parecen indicar que el matrimonio entre las partes está irremediablemente roto. Este archivo filtrado también indicaría que se dividirán equitativamente la custodia de Gouila, su primera hija nacida en 2020, y su hija más pequeña nacida en 2022. Las fuentes cercanas del ahora matrimonio en situación de divorcio se acercaron al portal People para explicar que su separación no fue para nada inesperada debido a que pasaron todo el verano separados, además de traer luz a la situación de su estado actual. Hace tiempo que no se llevan bien, pero esperan resolver todo esto de manera amistosa. Desde el medio TMZ, otra fuente supuestamente cercana afirmó que la verdadera razón de su separación tuvo que ver con sus estilos de vida, ya que a ella le gusta la fiesta, a él le gusta quedarse en casa. Además, esta voz anónima reveló que el músico tuvo acceso al contenido de una cámara de seguridad de uno de los establecimientos donde la actriz se encontraba una noche, y lo que vio hizo que tomara la decisión de ponerle un final decisivo al matrimonio. Música Música